¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Este es el tiempo de repaso a la prensa en Es Diario. Hoy es jueves, es 14 de noviembre y vamos a ver con qué nos sorprenden hoy las portadas de los principales periódicos. La verdad es que sorpresas pocas, van todas en la misma dirección de los últimos días, pero con algunas novedades. Vamos a verlo. Es diario. Génova avisa a Sánchez tras el bloqueo a Rivera. Solo es la primera batalla de la guerra. Es una información de Marta Gómez Montero. Dice que Feijó planta cara al líder del PSOE y del gobierno por utilizar la dana para erosionarle, tratar de recuperar Valencia para la izquierda y pescar en los 33 diputados que reparte esta comunidad en unas elecciones generales. Tenemos con nosotros a Hugo Pereira, nuestro corresponsal político. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Javier López? En Es Diario el follón político en Valencia, con Carlos Mazón cuestionado, discutido y las quinielas que se pueden hacer de cara al futuro. Bueno, pues es un poco la situación que veníamos ya analizando en estos últimos días aquí en Es Diario, ¿no? Y ciertamente la única forma que tiene el Partido Popular para garantizar que Teresa Rivera dé explicaciones, sea transparente y por tanto desde el gobierno enarbolen esa transparencia que repiten constantemente, pues es lanzar ese hórdago en la Unión Europea, a nivel europeo, en el gobierno de la Unión Europea, ¿no? Que es la Comisión Europea. Pues es la única forma. Lo que exigen desde el Partido Popular es que no solamente las culpas o las responsabilidades recaigan sobre Mazón y que desde el gobierno también asuman las responsabilidades al menos de dar explicaciones y de contar cómo fue el transcurso del antes y del después de la tragedia en Valencia, la tragedia que ocasionó la Dana, ¿no? Con lo cual, desde el PP, me consta, ven como única posibilidad para que dé explicaciones y para que también sea transparente. Carlos Mazón lo va a hacer en el Parlamento valenciano. Es decir, va a dar explicaciones, se ha pospuesto 24 horas a esa comparecencia, pero la va a dar, pues piden lo mismo, lo mismo desde el gobierno de España y en este caso Teresa Rivera, que sigue siendo día de hoy la ministra para la Transición Ecológica y que desde luego es la ministra de la EMET, es la ministra responsable también de las confederaciones hidrográficas y, en fin, es la ministra responsable de tantos, digamos, cuestiones que impactan y que afectan a la tragedia de la Dana. Con lo cual, si Carlos Mazón da explicaciones del Parlamento Europeo, que menos que Teresa Rivera, pues también de explicaciones. Y la única forma de obligárselo es haciendo este show, podemos calificarlo así, en la Unión Europea. So, en la Unión Europea, cuenta de la Dana, la Dana en su doble dimensión, la política, pero también la que sigue azotando a zonas del Mediterráneo, como ocurrió ayer con una alerta en algunos lugares roja y el país dice que la Dana fuerza miles de desalojos en la costa del Mediterráneo, haciendo referencia a esa alerta que tuvo lugar ayer y que nos tuvo en vilo durante toda la tarde. Las fuertes lluvias inundan Málaga, donde queda paralizada la actividad. Valencia se enfrenta a otro aviso rojo dos semanas después del desastre. El temporal, que también afecta a Tarragona, corta carreteras y ferrocarriles. Bien, hubo, ayer nos sorprendió una nueva alerta, estuvimos hablando de ello por la tarde con los responsables de la AEMED y la Dana, que parece que no termina de irse este año. Sí, bueno, para empezar, la AEMED no hace alertas, da avisos, que nos hemos ya acostumbrado a escuchar ese término de alerta roja. Parece alerta roja y alerta facha, ¿no? Bueno, pues la AEMED no da ni alertas rojas ni alertas fachas, sino que da avisos, da avisos, ¿no? En este caso es un aviso rojo, hay que tener las máximas precauciones y, desde luego, bueno, pues es una Dana que yo creo que viene a ratificar, por mucho que haya gente que no quiera escuchar esto, es la realidad, viene a ratificar la incidencia del cambio climático en el mundo, ¿no? Y en la sociedad española, en España, desde luego, que también, ¿no? Es decir, está lloviendo más por metros cuadrados o que, vamos, que hacía ya tiempo, es decir, ahora llueve todo junto, y es lo que estamos viendo, ¿no? También alerta en los extremos... Llueve mal, como dicen ahora, ¿no? Llueve mal. Es decir, esto no es que llueva más o llueva menos, no, esto es que llueve mal. Llueve, es decir, por metro cuadrado llueve mucho más que antes. Es decir, por un periodo de tiempo, corto periodo de tiempo, llueve mucho más, se concentran mucho más las precipitaciones que antes, ¿no? Y eso es una evidencia, como la copa de un pino, creo que a nadie se le escapa, eso es un hecho, no es opinión, es un hecho. Y, desde luego, pues, claro, yo creo que también hay que tomar nota. Hay que tomar nota, desde luego, nosotros como sociedad, pero desde luego también y fundamentalmente nuestros dirigentes, ¿no? Tanto a nivel nacional como también a nivel europeo. Eso tiene que ser visto como un aviso y, desde luego, la dana, claro, está alargándose bastante este año y veremos que no cause más tragedias. Mientras tanto, insisto, estamos con los avisos rojos y, bueno, hay que hacerle caso. O sea, no podemos menos valorar, como hizo el gobierno de Mazón en la Generalitat, no podemos menos valorar los avisos rojos. Bien, el diario ABC sigue con la búsqueda de responsabilidades políticas y responsabilidades de instituciones que tuvieron que ver en la gran dana, que es la que tuvo lugar hace algo más de 10 días. Dice que la Confederación Hidrográfica del Júcar no implantó un sistema de predicción de riadas que sí tienen otras confederaciones. Eso es lo que apunta el diario ABC, que añade que el organismo hidrográfico del Júcar admitió en enero del 23 que era muy necesario contar con este sistema de ayuda a la decisión activo, por ejemplo, en el Ebro, en el Miño o en el Tajo y permite el aviso temprano de crecidas e inundaciones. Bien, aquí hablamos de avisos también de las confederaciones hidrográficas, que son organismos muy importantes en la vertebración del país, en sus ríos. Y dice el ABC que el Júcar va un poco por detrás de otras confederaciones. Sí, bueno, pero es que esto, como decíamos, es responsabilidad directa del Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, del ministerio que lidera, que preside Teresa Rivera. Entonces, yo creo que aquí una responsabilidad fundamental que ha tenido la tragedia de Adana ha sido la confederación del Júcar, ¿no? Ahora sí que están diciendo que parece ser que hubo avisos a lo largo de esas horas de reunión en el CECOPI. Bueno, aquí también, ciertamente, hay versiones para todo tipo y de todos los colores y sabores, también te digo, ¿no? Pero, bueno, más allá de eso, lo que es evidente es que ese correo fatídico de las 18.43 se envió 43 minutos tarde. Es decir, a las 6 de la tarde, a las 18 horas, a las 6 de la tarde, en el barranco del Pollo, el caudal ya superaba los 1.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, si superaba ya los 1.000 metros cúbicos por segundo, la pregunta es, ¿por qué no se avisó? Bueno, porque el barranco, en concreto, ante la confección geográfica del Júcar, en tanto en cuanto el barranco del Pollo, tiene que avisar cuando el caudal supera los 150 metros cúbicos por segundo. Insisto, a las 6 de la tarde, 18 horas, 18 horas, 43 minutos antes que ese aviso famoso que se mandó alertando de la creciente y de la ascendente crecida del caudal. Bueno, pues insisto, no se avisó a las 6 de la tarde, cuando ya había obligación de avisar, ¿no? Y segundo, como decíamos estos días en este diario, falta clarísimamente un protocolo de actuación ante casos de emergencia. O sea, la confederación del Júcar avisó a la delegada del gobierno, avisó a tal, como podría haber avisado a mi abuela. Ciertamente, es decir, porque no hay nada, no hay un protocolo que estipule a quién tiene que avisar o no, en casos de emergencia, la confederación del Júcar. Insisto, avisó a la delegada del gobierno, como podría haber llamado a mi abuela, la confederación del Júcar, sinceramente. Entonces, y su responsabilidad directa del Ministerio para Transición Ecológica, evidentemente. Bien, y la dimensión europea de la dana, de la que hacía referencia Hugo Pereira, al principio de este tiempo de revista de prensa, en la portada del diario El Mundo. Vean el titular, el Partido Popular Europeo impone a Rivera el cese automático de, si la imputan, quiero decir, si la imputan por el tema de la dana, solo valorará evaluarla para la comisión, tras escuchar las explicaciones sobre la dana que tiene que dar en el Congreso de los Diputados Español. La Generalitat Valenciana consultó con Madrid el texto para alertar a los ciudadanos en sus móviles, dos horas antes de lo mandado. Novedades en el mundo sobre la dimensión política europea y lo que tiene que ver con Teresa Rivera, que ya saben que aspira a una vicepresidencia de la Comisión Europea y el Partido Popular Europeo está consiguiendo que eso, por lo menos, se retrase hasta que ella dé cuenta en el Congreso de los Diputados Español sobre su gestión en la dana. El problema es que igual no solamente cae Teresa Rivera, sino que también cae detrás von der Leyen. Yo creo que el Partido Popular está haciendo una estrategia política interesante en el Senado de la Unión Europea, más que nada, como decíamos antes, para repartir las responsabilidades, y podemos decir, las culpas, para repartir las culpas entre el Gobierno de España y el Gobierno de Carlos Mazón, que no solamente se queden las culpas en el Gobierno de Carlos Mazón, y que tengan, por tanto, que ponerse el foco también y dar explicaciones también, Teresa Rivera, Comunista para la Transición Ecológica. Ahora bien, las dimensiones de lo que está generando no solamente impacta, me refiero al Partido Popular Europeo, no solamente impacta a Teresa Rivera. Es decir, detrás de Teresa Rivera puede caer perfectamente von der Leyen, porque sin Teresa Rivera no tiene la mayoría suficiente von der Leyen para elegirse presidenta de la Comisión Europea. Con lo cual, espero que el Partido Popular, más allá de la estrategia política, esté también midiendo bien las consecuencias y las dimensiones de lo que está generando en Europa, porque igual no solamente cae Teresa Rivera, igual cae Teresa Rivera, von der Leyen y todo su equipo, puedes decirlo, ¿sabes? En el Confidencial, novedades también en torno a la responsabilidad política de la dana, responsabilidad compartida. Este es el enfoque del Confidencial. Creo que es el único periódico que apuesta por esa vía. Los gobiernos de PP y PSOE rechazaron enmiendas para drenar el barranco maldito de la dana. El único periódico, no, nosotros íbamos apostando por esa vía también, Javier, en ese diario.com. Bueno, sí quiero decir, el único periódico fuera de nosotros, fuera de nuestro mundo. Bueno, hay más periódicos, hay más programas de televisión, hay más programas de radio también que apuestan por esta vía responsable de la compartida. Y yo creo que no es que sea una vía, es que es la realidad. Es que el gobierno de Carlos Mazón minusvaloró absolutamente, o sea, primero, los avisos de la EMED desde las 7 y media de la mañana, de ese fatídico 29 de octubre, de ese fatídico martes, ¿no? Minusvaloró absolutamente, pero luego también se cometieron evidentemente errores por parte del gobierno de España, de todo lo que veníamos diciendo, el tema del informe del 2019 que alertaba de la peligrosidad del barranco del pollo. Bueno, pues pese a todo ello, no se ejecutó ese plan integral de reforma del barranco del pollo, ¿no? Es decir, aquí la responsabilidad claramente yo creo que es compartida. Y Carlos Mazón, pues efectivamente, en su gobierno, pues tuvo muchas deficiencias, sobre todo también a la hora de ejecutar decisiones en esa reunión del CECOPI que se forjó a partir de las 5 de la tarde de ese martes, y Carlos Mazón llegó dos horas y media tarde. Dos horas y media tarde cuando había avisos, avisos de la Dana, ya desde el primerísimo de la mañana. El barranco maldito de pollo y las obras que eran necesarias alertadas desde hace 5 años. Claro, lo que publicamos en Esdiario, desde el año 2019, insisto, había ese informe. En el año 2021, también como publicábamos en Esdiario y también otros compañeros, por ejemplo los del español, en el año 2021 se paralizaron esas obras por cuestiones medioambientales y por cuestiones de balance coste-beneficio. Y quien paralizó esas obras no fue el gobierno de Carlos Mazón, fue el gobierno de España, fue el gobierno de Sánchez, fue el ministerio de Teresa Rivera. Entonces, aquí yo creo que todo el mundo tiene que dar explicaciones. Uno, por la dejadez y por la falta de reacción absoluta de Carlos Mazón, también conocíamos ahora estos días que se equivocaron a la hora de pedir la UME y en vez de pedirla, la despidieron, no la pidieron. Y entonces, bueno, pues aquí tienen que responsabilidades todos, responsabilidades compartidas. Y las culpas no están en una parte, están en dos. Están en el Partido de la Moncloa como sede del Poder Ejecutivo Nacional y están en la Generalitat Valenciana como sede del Poder Ejecutivo Valenciano. Y yo creo que es evidente. En lo que hay diario, con una portada que apunta al asunto Rivera, Rivera gastó en publicidad los 35 millones que dijo que no tenía para las obras contra la inundación en el Barranco del Pollo. Esto también es sobre el Barranco del Pollo y apuntando directamente a lo que, según este periódico, Rivera se gastó en publicidad y no en la reforma de este punto maldito de las inundaciones. Volvemos a lo mismo. Aquí la responsabilidad también está sobre el gobierno de España. Tienen que dar explicaciones. La única forma de exigir la von der Leyen y asegurarse de explicaciones es el show que están montando en el Partido Popular Europeo, en la Unión Europea, en el Senado de la Unión Europea. Y insisto, es un show lo que están montando ciertamente, pero es la única vía para asegurarse transparencia y para asegurarse, digamos, que dé explicaciones. Teresa Rivera, como tiene que darlas y como las va a dar también Carlos Mazón en el Parlamento Valenciano. Entonces, es un show, desde luego, un show absoluto. Ahora bien, es la única forma de asegurarse transparencia. Y el editorial del Diario, por último, con esta pregunta que nos hacemos de la incompetencia en la dana a la Comisión Europea. Teresa Rivera no puede ser vicepresidenta de la Unión Europea, nunca ha cometido las obras necesarias en el Barranco del Pollo para prevenir una riada como la que sucedió el 29 de octubre, a pesar de que tenía los informes técnicos que así lo recomendaban. Realmente, Teresa Rivera, en el tema del Barranco del Pollo, concretamente, que fue el punto más negro de todo lo que sucedió y que fue el que causó la tragedia, no importa, más que la lluvia, es la gran responsable. Es una obra que depende de ese Ministerio de la Confederación. Sí, desde luego es evidente. Es un hecho decir que si se hubieran cometido esas obras, esas obras, esas reformas hidráulicas en el Barranco del Pollo, insisto, desde el 2019, que había ese informe alertando de que el Barranco del Pollo es ARPSI, que viene siendo un área con riesgo significativo, potencialmente de riesgo, un área de riesgo de desbordamiento y de inundaciones. Entonces, si tenían ese informe, si sería un plan de reforma integral, como lo denominaron y como lo anunciaron desde el Gobierno de España, ¿por qué no se ejecutó? Claro, aquí habrá que dar explicaciones, al menos habrá que dar explicaciones, al menos, ¿no? Y esas explicaciones, insisto, la única forma es decirle a Teresa, oye, Teresa, o das explicaciones o no eres vicepresidenta de la Comisión Europea. Bien, pues este ha sido nuestro repaso de prensa. Es jueves, es 14 de noviembre. La prensa, como ven, muy llena hoy todavía de las responsabilidades políticas en torno a la dana y todavía seguiremos bastante tiempo con todo esto, con Teresa Rivera en el punto de mire y también las responsabilidades que siempre son compartidas en una tragedia de este tipo. Es diario, es noticia.